Gracias y paz de Dios. Que la paz shalom alcance todas las áreas de su vida, de su corazón, de su familia, de su hogar, de sus seres queridos, de su trabajo. Que Dios Todopoderoso inunde su hogar con la unción y la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, bienvenido una vez más al programa. Estoy como siempre agradecido con sus comentarios, con que usted nos sintonice. Seguramente que usted se fijó en Facebook de que estamos creciendo muchísimo en audiencia. Estoy muy contento. Cada programa tiene más o menos 10 mil visitas. Estamos realmente contentos y agradecidos. En cuanto a YouTube, yo le quiero pedir que usted se suscriba al canal, que usted le ponga ahí a la campanita y que usted nos pueda seguir y nosotros le podamos alcanzar. Le comenté respecto al devocional de las mañanas, llamado a la oración ferviente, que voy a seguir hasta que termine la carta de Santiago. Ya veremos después. Pero no nos vamos a quedar en el capítulo 2, 3. Tenemos que terminarla. Así que lo haremos. Bueno, yo quiero introducir un tema emocionante. Ya le conté que es fruto de los comentarios que generaron en mi corazón estas preguntas y, por supuesto, a buscar las respuestas en la palabra. Y entonces me vino al corazón el compartir con usted el tema de los pactos. Hay muchos pactos, desde el pacto con Adán, Abraham, Noé, etcétera. No es esa mi intención. Mi intención es nada más referirme a los dos. El antiguo pacto, que algunos llaman ley mosaica, es decir, dado a Moisés, y el nuevo pacto al que Cristo se refiere. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Bueno, a estos dos me voy a referir. No quisiera referirme a todos, sino solamente contrastar esos dos. A manera de introducción, el día de hoy vamos a ir a la palabra. Hebreos va a ser nuestra principal fuente, pero no la única. Yo les suplico que cuando termine el programa, usted regrese y lea estos capítulos, porque no es fácil. Es muchísima información en estos capítulos que necesita nuestro corazón asimilar para que podamos encontrarles manifestación en nuestra vida. Bueno, voy a comenzar en Hebreos 7.11. Dice así. Si pues, perdón, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, se refiere a la ley de Moisés y el sacerdocio de Leví. Entonces dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Bueno, dos pactos, dos sacerdocios. El sacerdocio de Aarón, o el sacerdocio levítico, obedece al pacto de Moisés. Pero aquí tenemos a Melquisedec, es otro sacerdocio, es distinto. Entonces la pregunta es, si aquel estuviera bien, entonces ¿qué necesidad hay de que haya otro? Bueno, a ver, Hebreos 7.12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces ya tenemos aquí dos o tres cosas, ¿no? Bueno, hay un sacerdocio, perdón, hay un pacto, hay un sacerdocio, hay una ley. Si hay cambio en el pacto, debe haber cambio en el sacerdocio y debe haber cambio en la ley. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya vamos ahora entonces a entender que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un sacerdocio de Aarón y un sacerdocio del orden de Melquisedec. Una ley del pecado y de la muerte y una ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya va tomando forma, ¿no? Una antigua criatura que era con su naturaleza adánica y ahora tenemos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Nueva vida. Esto está poniendo emocionante. Vamos entonces a leer Hebreos 7, el mismo capítulo, pero ahora del 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Obviamente está hablando de Cristo, ¿no? Sacerdote para siempre, vida indestructible, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cada vez está más claro, ¿no? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se da cuenta usted entonces que estamos hablando de dos pactos, dos leyes, dos sacerdocios, dos tipos de vida diferentes. Acá el sistema o el método que se usa es el del contraste, ¿no? El de contrastar los dos, de mostrar que no son iguales, sino al contrario, ¿no? Que son completamente diferentes. Ahora le voy a leer yo del capítulo, el mismo capítulo 7, pero me voy a ir desde el 11 hasta el 28, si me lo permite. Dice entonces, si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Voy a repetirlo, disculpenme, es fuertísimo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¡Wow! Voy a continuar. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¡Wow! No sé qué mejor expresión, si el nuevo pacto o un mejor pacto es que es evidente, se da cuenta a usted lo que nos está diciendo, ¿verdad? Estamos viviendo en un nuevo pacto. Pacto anterior, sacerdocio anterior a Aarón, el antiguo pacto, la ley, la ley del pecado y de la muerte, para un hombre, voy a decirle, natural. Ahora tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto, un nuevo sacerdocio, Cristo Jesús para siempre, una vida indestructible, hecho no de la ley del pecado de la muerte, sino de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y luego, no es para una criatura adámica natural, sino para una nueva criatura espiritual. Esto me parece glorioso. Continuemos. Dice entonces, y los otros sacerdotes, bueno, voy a repetir la frase, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley alijo, hecho perfecto para siempre. Me parece que es tan claro, pero tan claro. Vamos ahora al capítulo número 8 de Hebreos y comenzaré en el verso 1, del 1 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando del tabernáculo de los cielos, sentado a la diestra del Padre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y escucha esta frase, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, escucha esto, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está clarísimo, querido hermano. Quiere decir que había un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Había un sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, ahora es el sacerdocio del orden de mil quince de él y el sacerdote es Cristo. Estaba diseñado para una criatura que voy a amar el viejo hombre o un hombre natural, ahora es para la nueva creación, para el nuevo hombre Cristo Jesús. Dice que son mejores promesas. Es un sacerdote indestructible. Es una cosa maravillosa el nuevo pacto. Veamos ahora Hebreos ocho, seis al siete. Mire, ya lo leí, pero déjeme repetirlo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y luego dice, porque reprendiéndolos dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Y aquí viene. Nos hubiéramos podido sentir tentados a usar la teología del reemplazo cuando dice, me desentendí de ellos. Pero inmediatamente dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, no es que se desentendió para siempre, se desentendió por un tiempo exacto para darle lugar, se recuerda de los dos panes, el pan de Israel, el pan de los gentiles, para darle lugar a entrar a los gentiles. Y cuando entra la plenitud de los gentiles, el Señor volverá entonces sus ojos para salvar a Israel. Y aquí habla del nuevo pacto para Israel y para Judá. A mí me parece maravilloso. Y luego dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, ahí está la frase, y me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es un tema apasionante. Hebreos 8.13 Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Permítame entonces unos minutos para recapitular. Cristo va a la cruz del Calvario. Los ojos naturales miran a Jesús en la cruz. Los ojos naturales están en el templo y hay un velo. Los ojos espirituales miran la revelación que da el Espíritu Santo a través de la palabra. Esto es lo que recibió Pablo. Se da cuenta, Pablo no estaba ahí, no lo vio con sus ojos naturales, lo vio en el Espíritu. El Señor Jesucristo pronuncia esa frase, consumado es. Es decir, el pacto ha terminado. El antiguo pacto hasta aquí llegó. Terminó. ¿Cuál es el efecto natural? Se rasga el velo. Y la palabra dice con detalle, de arriba hacia abajo. Lo dice con claridad. Se rompió el velo. Se queda descubierto el lugar santísimo y se queda vacío. Como dijo la palabra, yo dejaré desolada tu casa. Se acabó. Ya ahí ya no hay presencia de Dios, no hay necesidad. Cristo muere en ese instante, ¿verdad? Cuando se rompe el velo. Va a la sepultura y en ese momento que va a la sepultura, se presenta. ¿Se acuerda usted? No es en ese momento, perdóneme. Resucita y ¿se acuerda usted que María Magdalena viene y dice, no me toques porque no he ido al Padre? Es interesantísimo. El Señor va al tabernáculo de Dios, al verdadero, al que sí le fue mostrado en el monte a Moisés. Y entonces mira, entra al propiciatorio en el tabernáculo de Dios y deposita su propia sangre. Ya no sangre de machos cabríos, sino un sacrificio de una vez por todas y de una vez para siempre. Ahí el Señor nos redime. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Nuestros pecados son perdonados y nace un nuevo pacto. Fíjese usted, hay Jim Edwards, es un historiador, bueno no, perdón, es un escritor que cuenta historias, no es un historiador per se, no, 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 es el mejor cuenta historias que hay en el mundo cristiano, es fantástico. Entonces él, en su imaginación, en su relato que hace él, Cristo está en la cruz, ya muerto, pasan a quebrarle las piernas a los dos ladrones, a Jesús no le quiebran las piernas, no es porque la palabra decía que ni un hueso se quebraría del cordero pascual, recuerda, o del cordero de la Pascua. Bueno, entonces toma el soldado la lanza y le perfora, aquí en el costado sale agua y sangre, pero le perfora el costado y en la narración de Jim Edwards el Señor dice, wow, acaba de lastimarme la costilla y veo que ya no está allí. Ya no está ahí, ¿quién? La esposa, porque ahora ha nacido la iglesia, ha nacido la novia, ha nacido la esposa del cordero. Eso es, por supuesto, que es una narración imaginativa de él, pero es maravillosa, porque eso sucedió. Allí nace la iglesia, la congregación de todos aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios y que confiesan su nombre. Ahí nace la iglesia. Entonces, por supuesto, después va a recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y va a venir a empezar la gran cosecha, etcétera. Pero ahí en ese instante se rompe el velo, se termina el Antiguo Pacto, nace un nuevo pacto, nace la iglesia. Es una serie de cosas que pasan en un instante que no las podían ver los que estaban ahí con sus ojos físicos, sino que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, ahí se da por terminado el Antiguo Pacto y nace un nuevo pacto que la palabra llama Mejor Pacto, que lo llama nuevo, que lo llama basado sobre mejores promesas, que tiene un sacerdote y un sacerdocio indestructible, que es Cristo Jesús. Es una cosa maravillosa y es un pacto para la nueva creación, para la nueva criatura, para el hombre y mujer nacidos de nuevo. Y luego nos dice, ahí acabamos de leerlo, que el otro se había dado por ineficiente, por ineficaz, y se había dado por viejo, entonces tiene que desaparecer. El Antiguo Pacto desaparece y brota un nuevo pacto en Cristo Jesús. Usted y yo somos parte de ese nuevo pacto. Ahora, se nos ha acostumbrado, incluso de parte de la iglesia, se nos ha enseñado por tantos años que somos pecadores, yo me acuerdo de eso, ya se lo he dicho, pero lo repito, que yo iba a oír una predicación a la iglesia y decir que somos pecadores salvados por gracia. Bueno, que se decida, o somos pecadores o somos salvados, pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero ese era el criterio en la iglesia y todavía impera en muchas personas. Muchas personas, no digo que todas, pero muchísimas, no han tenido la oportunidad de profundizar aquí. No han tenido la oportunidad de escuchar la revelación paulina. Y la leemos, pero tendemos a pasarla muy rápido porque tenemos un paradigma, una cosmovisión en la cabeza que nos metieron durante años, que es más religión que Biblia. Ojalá nos hubieran enseñado solo la palabra, pero aprendimos muchísimas cosas que nos obstaculizan para ver la realidad. Y por ende no vivimos como lo que somos. Ese es el verdadero problema, que no vivimos como nueva criatura, no vivimos como que estamos en el nuevo pacto, no vivimos como que Cristo ya derramó su sangre por nosotros, no vivimos como que ya fue crucificado el hombre viejo, no vivimos como que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y quitada de en medio, no vivimos como que el diablo ya fue vencido, derrotado y exhibido públicamente, no vivimos como la justicia de Dios en Cristo Jesús y puedo seguir, y puedo seguir ilimitadamente, no vivimos como lo que somos. Eso es lo que llamo el imperativo moral. Tenemos obligación moral de aprenderlo y vivir de acuerdo a lo que hizo por nosotros. Cualquier otra cosa es un desprecio, cualquier otra cosa es despreciar el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios en persona viniendo a la tierra a morir por usted y por mí. Tenemos obligación de aprenderlo. Y termino diciéndole que tenemos una gran enemiga, una enemiga acérrima, que tenemos que vencer, que tenemos que derrotarnos, tenemos que deshacer de ella. Es odiosa, es terrible. ¿Cómo se llama la enemiga? La ignorancia. Eso es lo que nos tiene a nosotros en un mal estado. Por eso la iglesia está todo el tiempo pidiendo oración por finanzas, oración por salud, oración por problemas, oración por necesidades, todo el día como que fuéramos de segunda clase, en lugar de vivir como lo que somos, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, clamar a Dios su misericordia para el oportuno socorro, su favor de Dios, vivir en la gracia de Dios. Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nos atrevemos a pedir o pensar. Es decir, la Biblia está llena de maravillas para la nueva criatura, para aquel que a través de alimentarse de la Escritura, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la Escritura que sale de la boca de Dios, para aquel que escudriña la palabra, para aquel que ha encontrado que de ahí mana la vida, para aquel que ha encontrado que tiene Dios, palabras de Jesús, palabras de vida eterna, para aquel que ha encontrado que el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda verdad y recordar todos los dichos de Cristo, para ese es el que logra vencer a la ignorancia. Y entonces comenzaremos a vivir como Cristo quiere que usted y yo vivamos. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.